Bueno y seguimos con el tema del coronavirus que lamentablemente sigue extendiéndose, aumenta la alerta mundial y podemos ver en el mapa en este preciso instante. Ayer le dábamos a conocer que ya se había registrado el primer caso en América Latina, en Brasil, y ayer era el primer caso, pero ya desafortunadamente las autoridades han confirmado 20 casos más solo en Brasil, 20 casos más por lo que se ha aumentado la alerta en América Latina. Y además las autoridades, aunque todavía aquí en este mapa no se registra, pero las autoridades están ya hablando de un primer caso en Bolivia, siempre en América del Sur. También ayer justamente mostrábamos cómo han avanzado y podemos ver cómo se está extendiendo en los diferentes continentes el coronavirus, lo que es sumamente preocupante porque se ha extendido en los cinco continentes desafortunadamente. Pero justamente tenemos a la científica hondureña María Elena Botazzi, quien está participando en la elaboración de una vacuna contra el coronavirus. De inmediato nos vamos a enlazar con ella para que nos dé a conocer cómo avanza este proceso, doctora, porque la población hondureña y el mundo está atento sobre este avance. Doctora, buenos días. Gracias por atendernos en HCH Matutino. Sí, muy buenos días, Oriente Hondureña, quiero estar con ustedes. Doctora, ¿cómo avanza el proceso? ¿Desde cuándo iniciaron ustedes a realizar o a buscar, mejor dicho, la cura contra el coronavirus? Bueno, nosotros empezamos en el año 2011 tratando de desarrollar una vacuna, doctora, estamos en directo en HCH Matutino, le voy a pedir por favor que le baje el volumen a su retorno para tener una mejor comunicación, para que nuestros televidentes puedan escuchar de una manera más fluida lo importante que usted nos tiene que decir esta mañana. ¿Le escuchamos, doctora? Bueno, ahora a ver si me escuchan mejor. Ahí le escuchamos mejor. Ok, perfecto. Entonces, como estaba mencionando, nosotros tenemos una vacuna que desarrollamos en el 2011 y en el 2016 para el SARS. El SARS del 2003 es muy parecido al SARS del de ahorita. Entonces, tenemos la posibilidad de que esa misma vacuna pudiera conferir una protección parcial. Entonces, estamos avanzándola rápidamente para ver si puede ser evaluada. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo estaba mencionando? ¿Y actualmente en qué etapa de este proceso van? La vacuna está manufacturada, está guardada bajo estabilidad estricta en un repositorio clínico y nos falta hacer una prueba de toxicología en un modelo animal para después pedir permiso y poder evaluarla en seguridad en una fase clínica. Y esto, ¿cuántos días podrían tardar? ¿Cuándo podríamos tener una respuesta que ojalá sea positiva? Porque los casos no se detienen, doctora. ¿Qué etapa de este proceso? Sí, así es. Bueno, todos los científicos alrededor del mundo están tratando de acelerar el proceso, pero yo creo que nos irá a tomar todavía unos seis meses, dependiendo de qué tan rápido podemos recibir resultados hasta un año. Pero lo importante es que las medidas que hay que tomar mientras estamos desarrollando estas intervenciones es, obviamente, mantener la calma, continuar a oír cuáles son las contribuciones y aportaciones de nuestras agencias de salud y la Organización Mundial de la Salud para mantener la calma. Pero de estas medidas y estas precauciones que usted habla que debemos de tomar, ¿qué ha pasado hasta ahora? Que no se ha logrado, en cierta medida, frenar el avance del coronavirus, ya está en cinco continentes y vemos incluso que ya hay 60 casos registrados en Estados Unidos y más de 20 también en Brasil, que están muy cercanos aquí a territorio hondureño. Sí, bueno, es la distinción entre cuando uno está hablando de enfermedades que son brotes, mientras que son enfermedades como, por ejemplo, la influenza que ya circula anualmente en diferentes épocas del año. O sea, que se está convirtiendo el coronavirus en que posiblemente se va a hacer como que cada año vamos a tener también la posibilidad de ser infectados con influenza. O sea, que está convirtiéndose en infecciones ya comunitarias. Por ejemplo, en Estados Unidos también ya identificaron ayer un caso que no se logra identificar que fue transmitido por alguien que venía de la zona asiática. O sea, que ya se está convirtiendo más en una enfermedad que va probablemente a circular anualmente o de acuerdo a las diferentes épocas del año. Es eminente, doctora, la llegada del coronavirus en Honduras o con su conocimiento, ¿qué considera? Bueno, yo creo que sí, es muy probable, probablemente todo el mundo va a tener este reto de ver cuándo es que va a entrar en nuestros países. Entonces, de nuevo, la diferencia es cuando se entiende de dónde es el origen del paciente cero, que a lo mejor vía viaje o vía contacto con un paciente anteriormente infectado. Es posible que ya no se logre encontrar quién fue el paciente cero. Entonces, lo que uno tiene que hacer es las medidas de precaución que se usan siempre para cuando uno quiere protegerse de algún mal respiratorio y estar pendiente de lo que dicen nuestras entidades de salud y rápidamente contactar a sus médicos para que puedan no solo hacer un diagnóstico apropiado, pero proveer los medicamentos que se necesitan. Por eso es que en paralelo, independiente si logramos poder tener una vacuna o una intervención rápida, para a largo plazo se va a tener que desarrollar de todas maneras. Doctora, decíamos que usted está en Estados Unidos, donde está participando, siendo parte de este grupo de profesionales de la medicina que están intentando encontrar la cura contra el coronavirus desde el 2011. En este momento, ¿en qué ciudad, en qué estado se encuentra y cuáles son las medidas que están tomando específicamente en Estados Unidos? Ayer decía el presidente Donald Trump, no hay riesgo del coronavirus en América, pero ya son 60 casos registrados. Sí, bueno, nosotros estamos en Houston, Texas. Nuestro centro de vacunas está en Baylor College of Medicine y Texas Children's Hospital. Trabajamos muy cerca con otras organizaciones aquí en Texas, como la Universidad de Texas en Galveston, otras entidades obviamente alrededor de Estados Unidos y globalmente. Creo que lo importante es que aunque no se indique de que necesariamente haya un riesgo de que los casos todavía están empezando, es tomar el conocimiento de lo que, por ejemplo, sabemos de cómo son otras infecciones y tratar de prevenir, como dijimos, ahorita se ven más causas de muertes por la influenza, a lo mejor comparado con los casos que estamos viendo que se están emergiendo ahorita con el COVID-19. Pero entonces es tratar de asegurarnos de que podamos mantener el control, la legalidad sanitaria y a evaluar cuántos casos están surgiendo para poder hacer una evaluación más concreta. Hasta este momento, doctora, se han confirmado 2.744 muertos. Usted nos habla de que aproximadamente tardaría seis meses, un año, si diese positivo esta vacuna que ustedes están realizando para curar el COVID-19. ¿Esta cifra de muertos podría incrementar incluso hasta los 10.000? Sí, bueno, obviamente eso es lo que están todos los científicos averiguando, no solo cómo es la tasa de transmisión, sino cuál es el porcentaje de mortalidad que causa este virus. La relativamente buena noticia, por ejemplo, comparado con el SARS que estaba ocurriendo en el 2003, la tasa de mortalidad aparece que es bastante baja, estamos hablando del 1 al 2 por ciento, comparado por ejemplo con la transmisión, que sí es un virus muy transmisible, pero la tasa de mortalidad es bastante baja. Entonces eso nos da un poco de optimismo de que lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir la infección y enfocarnos en esas poblaciones de alto riesgo. Las personas que están obviamente con la enfermedad más grave y que obviamente después condeva muerte son personas ancianas, son personas que ya tienen otras enfermedades como diabetes o hipertensión o malos cardíacos. Entonces hay que darle atención a esas poblaciones. En Honduras es en especial atender a la población que está en directo contacto con pacientes, todo el gremio médico de enfermería, de atención, de salud y al mismo tiempo darle atención a los de la tercera edad, a gente que ya tiene otras enfermedades para que ellos sean los que tengan más cuidado y que se protejan. Pero igual como si estuviera protegiendo, como por ejemplo que no les vaya a dar una pulmonía o una influenza, es en especial. Bien doctora, agradecer por su participación en HCH Matutigno, todo el equipo estamos muy orgullosos del trabajo que usted está realizando, una hondureña que está destacando en esta importante labor que se está realizando ante la alerta mundial. Nuevamente felicitaciones y es un orgullo. Trabotazzi es una científica hondureña y nos alegra. Saludes doctora. Saludos a todos, gracias. Muchas gracias a usted, felicidades. Le deseamos la mejor de las suertes a todo este equipo que está trabajando para combatir el COVID-19. Gracias doctora, muy amable. Ella es una científica hondureña que está trabajando justamente en esta enfermedad. Pero aquí en Honduras también las autoridades han dado a conocer que se ha incrementado, porque ustedes pueden observar cómo sigue generando más casos el COVID-19. Aumentan los casos con mayor intensidad. Ayer les decíamos justamente cómo se han registrado y han incrementado. Por esa razón las autoridades hondureñas, vamos a mostrar imágenes, porque han presentado el equipo, la logística que están utilizando si se llegase a registrar un caso de COVID-19. Las autoridades de la Secretaría de Salud presentaron ayer en una conferencia de prensa todas las herramientas sanitarias que Honduras está implementando contra el dengue y contra la pandemia COVID-19, que ya registra casos en América Latina. Las autoridades sanitarias presentaron parte de toda esta mecánica que van a estar utilizando. Hicieron una exposición sobre el equipamiento que estarán utilizando el personal médico que le va a tocar ver los pacientes con el coronavirus. Y lo presentaron ayer. Son altas medidas de seguridad, pero ojalá, ojalá el coronavirus no llegue al territorio nacional. Y en horas de la noche, las autoridades de la Secretaría de Finanzas, porque recuerde que se declaró emergencia sanitaria y se dieron a conocer 110 millones de lempiras para atacar el dengue y el coronavirus. Entonces las autoridades de ese fin, mediante decreto de emergencia, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, aprobó un presupuesto de 110 millones de lempiras para atender casos de dengue. E implementar protocolo internacional a fin de prevenir el coronavirus, dicen el primer Twitter. En el segundo, la Secretaría de Finanzas ha dado a conocer que de este monto, de los 110 millones de lempiras, de este monto, se habilitaron ya 45 millones de lempiras con el propósito de atender la emergencia sanitaria. Se han habilitado 45 millones de lempiras que se habló en el decreto de emergencia sanitaria para empezar a atender en Honduras la situación del dengue, que ya deja múltiples muertes también en el territorio nacional, y la llegada del coronavirus. Así está la situación, la alerta continúa a nivel mundial y nosotros aquí en HCH seguimos informándole cómo avanza lamentablemente el COVID-19 que ya se encuentra en América Latina.